Señor gerente del Instituto de Cultura y Turismo, Juan José Silva, gerente, ¿qué le gustó de la ciudad y qué compartir de esta experiencia con la ciudad de Medellín? Pues compartir muchísimas cosas, proyectos en común, sueños, anhelos, se plantearon algunas reflexiones sobre un turismo complementario para hacer los fines de semana entre Medellín y Manizales, se plantearon algunos proyectos posibles de cooperación en tecnología, en proyectos de emprendimiento, pero admirable lo que ha hecho Medellín en cuanto a sus parques bibliotecas, estos espacios comunitarios de la cultura, del emprendimiento, del desarrollo social, como parte de un sistema, que es lo que nos hicieron mucho énfasis, que más allá de la infraestructura y el edificio, que por sí son bastante grandes e impactantes, pues todo lo que más impacte, lo que más se vuelve admirable es ese sistema que soporta esta inversión en infraestructura. También todo el tema de cultura ciudadana, todo lo que es la Secretaría de Cultura Ciudadana, y así la tienen bautizada precisamente en su estructura orgánica en la Alcaldía, pues es algo de emular y de revisar con mucho cuidado que podemos nosotros, en la medida de lo que es nuestra ciudad, pues copiar, y pues creo que hay muchas cosas y muchas tareas pendientes de esta, que es la primera, pero estamos seguros que no será la última visita oficial a esta Alcaldía de Medellín. ¿Compartió la parte de termalismo y de nieve perpetua de Manizales? ¿A ellos les interesa? Por supuesto, hay un turismo complementario, Medellín es muy importante en lo que es su industria, sus grandes superficies, un turismo de eventos, y nosotros podemos tener un turismo complementario ligado a la alta montaña, al nevado, al termalismo, al turismo también de avistamiento de aves, entonces digamos que nuestras tipologías son muy complementarias y son ciudades que están espacialmente y geográficamente muy cerca. Hay que trabajar, por supuesto, y fue una de las tareas que quedó planteada este encuentro, en esa conectividad entre Manizales y Medellín, para lograr un flujo mayor, no solamente de turistas, sino de comercio, de inversión, de industria, entonces creo que son muchas las tareas, pero el balance es muy positivo desde esta visita. Gracias. 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 Gracias.